pero está ayudando, oigan, pues déjenme decirles de Cristian Estrada, fíjate nada más, o sea, ahora ya ves que lo estamos viendo ahí en Guerrero, pero ahora ya no quiere que lo relacionen con Frida, pues cómo si, a ver, eso lo va a cargar siempre, ¿verdad? Pero es que ya su corazón ya lo entregó. Ya dio su corazón. Se lo entregó a Perca, vamos a ver. ¿Esto tiene dedicatoria, Cristian? Claro, yo creo que la persona sabe a quién fue directa, ¿no? Yo creo que fui muy directo y... ¿A quién? Frida Sofía. Cristian Estrada, harto de que Frida Sofía le salga hasta en la sopa. En exclusiva para hoy, y luego del mensaje certero que le envió a la joven en nuestro programa, el sinaloense pide que le arranquen la etiqueta de haber sido novio de la nieta de doña Silvia Pinal. Yo creo que ya llega un punto en donde, pues para mí ya es cansancio, ¿no? Te voy a ser sincero, ya es cansancio para mí. O sea, es un tema que fue en el 2018, que primero me tachó de que me acosté con su mamá, luego que salí homosexual. O sea, ¿la siguiente qué va a ser? Vivo con una conciencia muy tranquila que no le temo y no le debo a nadie. Entonces, ya, o sea, ya olvidé el pasado. Afirma que Frida quiere obstaculizar su futuro amoroso. Claro que sí, obvio. Yo, ella tuvo su oportunidad porque le fui muy, fui un caballero. Te lo digo, o sea, te lo digo de corazón. O sea, ella sabe lo que perdió. Entonces yo, para mí lo que está haciendo ahorita, ya son celos. Enfrenta la versión divulgada por su exnovia acerca de que tuvo relaciones con hombres a cambio de fama. Para que a mí alguien me venga y me diga eso, no lo soy. Porque si lo fuera, te lo juro que orgullosamente lo gritaría al aire y lo dijera. No lo soy. Entonces nunca has coqueteado con un hombre por hambre. No, claro que no. Claro que no. Es como te lo vuelvo a repetir, a mis hermanos lo son. Los amo. Entonces, ¿a qué se refiere ella? No lo sé. Y de una vez por todas, confirma su noviazgo con Ferca. Sí, ya somos novios. Ya somos novios y Ferca. Ya andamos. Pero pues te digo, o sea, no quiero apresurar las cosas, ¿no? Las quiero hacer las cosas bien. Me quiero enfocar yo y quiero que se enfoque también, Ferca. Ya terminé el programa, pues igual. Chances un viajecito. Hoy viene lo mejor. Sebastián Resendi.